Bienvenidos a las puertas abiertas de Enfermería Familiar y Comunitaria. Yo me llamo Montse Serrato, soy la coordinadora de residentes de uno de los centros de nuestra unidad, del Cap Lascos, y ella es Carlota Martín, residente de segundo año. A continuación pasaremos a daros la presentación de nuestra unidad docente. Nuestra unidad docente se llama CAPSBE, es la unidad docente multiprofesional de atención familiar y comunitaria del Clínico Maternidad. Tenemos tres centros de atención primaria, uno que es en el Cap Lascos, Cap Contaburrey y Cap Casanova. Están los tres ubicados en la izquierda de la Champla de Barcelona. Nuestra historia o nuestro recorrido en la unidad docente la constituimos en 1997 en el Cap Lascos. La primera promoción empezó en el 98, en el 2005 se incorporaron los otros dos centros y en el 2010 se incorporó la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. Este año será la decimotercera promoción de enfermeras especialistas. Tenemos, como ya os he comentado antes, tres centros de atención primaria que forman la unidad docente. Después tenemos tres hospitales, que es el Hospital Clínic, la Pseud Hospital Plató y la Pseud Maternitat. Y después trabajamos con el Hospital San Juan de Adéu, con el Servicio de Emergencias Médicas, PADES, ASIR, CUAP y el Centro de Higiene Mental. Nuestra unidad docente está ubicada en el Cap Lascos, tenemos actualmente 49 residentes entre medicina y enfermería. Tenemos acreditados a 41 tutores, tenemos dos especialidades y este año ofertamos nueve plazas de MIR y ocho plazas de enfermería. Bueno, trabajamos con 12 áreas competenciales, nueve de las competencias avanzadas en el ámbito familiar y comunitario, que son la clínica metodológica y avanzada, atención a la infancia, atención a la adolescencia, atención a la salud general en la etapa adulta, atención a la salud sexual, reproductiva y de género, atención a las personas grandes, atención a las familias, atención a las urgencias y emergencias y atención a la salud delante de las situaciones de fragilidad o de riesgo socioeconómico. Las otras cuatro competencias serán salud pública y comunitaria, competencias docentes, competencias en gestión de curas, servicios en el ámbito familiar y comunitario y competencias en investigación. Este programa es un instrumento dinámico que se ha de revisar periódicamente y que se adapta a las necesidades que van cambiando del desarrollo científico y de la sociedad, de nuestra sociedad. Perdón, que ofrecemos nosotros en la unidad docente. Tenemos una unidad de recerca que es del CAPSE, en la que ofrecemos un curso de formación de metodología para los residentes de primer año. Luego tenéis que hacer un trabajo de final de residencia y en el que recibís el soporte en el trabajo de parte de los referentes de recerca de nuestro centro. Y también ofrecemos al final de la residencia una beca que tiene una dotación económica para poder continuar haciendo vuestro proyecto de investigación. En la unidad de formación del CAPSE, hacemos sesiones internas, damos cursos propuestos por nuestra unidad, hacemos formación conjunta con otras unidades docentes de Cataluña y hacemos formación en el CUAP, protocolos, procedimientos y también tenemos sesiones de taller de habilidades. Hacemos actividades comunitarias en los tres centros de atención primaria que tenemos. Estas sesiones, a nivel de las residentes, se incorporan a todas las actividades comunitarias que hacen en los centros. Trabajamos en equipo con otros CAPS y otras asociaciones y hacemos difusión y sensibilización en los días mundiales como el de la diabetes, hipertensión, etc. ¿Qué itinerario ofrecemos en nuestro centro? Pues mira, la rotación en primer año serían seis meses y dos semanas en rotación en el CAP, haciendo atención a la comunicidad, atención domiciliaria, gestión de la demanda aguda, pediatría, gestión de casos, atención al usuario, nutricionistas y programa de bienestar emocional. Luego pasarían tres semanas por el PADES, ginecología y obstetricia un mes, urgencias de adultos dos semanas, urgencias pediátricas dos semanas, endocrinología un mes, hospitalización a domicilio un mes y unidad de medicina interna donde pasaríais por geriatría, HIV y hipertensión son tres semanas y unidad de insuficiencia cardíaca una semana. De R2 estaríais siete meses en el CAP, donde continuaríais haciendo atención a la comunicidad, atención de la demanda aguda, analíticas, espirometrías, mapas, retinos, PRI-TES, trabajo social y unidad de residencias del CAPS-BEM. Salud laboral dos semanas, preventivas un mes, salud mental un mes y dos semanas, adultos, infanto y infanto-juvenil, por el servicio de emergencias médicas que es el SEM un mes, unidad de curas tres semanas y gestión de casos hospitalarias una semana. ¿Qué convenio ofrecemos en la unidad nuestra? Bueno, es un convenio laboral normal del SISCAP, 22 días de vacaciones, 5 días de formación, 5 días de libre disposición y 4 días de asuntos propios. Guardias. Cuando hablamos de guardias, ya empezáis a hacer guardias ya en residencia, en el primer año. Ofrecemos un mínimo de 8 y un máximo de 10 guardias en el hospital clínico, en las unidades de trauma, cirugía, box de paros, triaje de nivel 2 y nivel 3. Guardias en hospital plató de 16 a 18 guardias, servicio de urgencias donde hacéis cribaje, 22 guardias en el CAP, dos de las cuales han de ser en sábado, de INR2, de 20 a 22 guardias en el CUAP, de 24 guardias en el CAP, dos guardias al mes, y de 2 a 4 guardias de alta complejidad. Estas han de ser en fin de semana, de nivel 2 y de nivel 3 y traumatología. Pues la presentación ya está, muchas gracias por vuestra atención y ahora paso el relevo a Carlota y os responderá a todas las preguntas que queráis hacer. Bueno, sí, Carlota, si quieres explicar un poco tu experiencia. Bueno, yo os explico un poco mi experiencia. Para mí ha merecido mucho la pena elegir esta especialidad. Estoy súper contenta con la unidad docente. Repetiría en el mismo sitio. Me he sentido, al final, creo que antes de elegir la especialidad nos preocupamos mucho por ver cuántas guardias se hacen en cada sitio, el tema del sueldo y al final, después de que me quedan muy poquito ya para acabar, lo más importante es sentirte acompañado durante el proceso y sentirte cómodo con la gente. Y yo esto es algo que he tenido durante los dos años y creo que me pesa más que el tema de las guardias en fines de semana, que tema sueldo y creo que es súper importante. Entonces, en ese sentido estoy súper contenta y volvería a elegir la misma unidad docente. No sé si tenéis dudas acerca de horarios de las guardias, de sueldo, de rotatorios. Tema guardias, no me queda claro a qué te refieres. Vale, hay una cosa nueva este año y es que de R1 hay que hacer dos guardias de sábado en total de la residencia, que esto no había cuando yo era R1. Son cosas que vamos modificando y muchas cosas también que se van mejorando. De R1 hacemos 18 guardias en Platón, que es un hospital mucho más chiquitito que el de Clínic y que sobre todo aprendemos a hacer triaje y la ventaja de que sea más pequeño es que están muy encima tú y se preocupan mucho por ti, participas como un personal de más, muy involucrados en ti y la verdad que es una ventaja. En el hospital Clínic que es mucho más potente a nivel de urgencias son 10 guardias al año con el horario de 4 a 10 de la noche, de 4 de la tarde a 10 de la noche y luego en el CAP hacemos 22. Las guardias de R1 pueden ser o por la mañana o por la tarde, según donde estéis rotando, se habla con vuestra tutora o con la jefa del CAP y se asignan. Tema de formación, antes de empezar la especialidad tenemos una formación que a mí como me pilló un poco con tema COVID fue telemática, no sé si se hará presencia a lo telemática, que nos explican un poco los programas informáticos tanto del CAP como de urgencias, también nos explican las plataformas donde vas a tener que subir pues tascas de actividades que hay que cumplir por docencia, nos explican también una plataforma donde se van a ir subiendo nuestras propias evaluaciones para poder revisarlas, etc. O sea que sí que es verdad que antes de empezar a nivel físico las rotaciones tenemos formación, sobre todo con los programas. ¿Se rota por consultas específicas como estoma terapeuta, etc.? No, o sea las rotaciones son las que ha explicado Monse, no hay consultas así como tan específicas, pero es verdad que cuando estéis en los rotatorios hay flexibilidad. Por ejemplo, el rotatorio de preventiva, que yo lo he hecho este año de R2, no solo es preventiva como tal, sino que rotamos con las consultas de preventiva en pacientes inmunodeficientes, también rotamos con screening de mama, con screening de cáncer de colon, con infecciosas, o sea, el título igual engloba de forma general muchas cosas, pero luego es verdad que pasamos por diferentes miniservicios dentro del mismo servicio, por así decirlo. Vale, ¿por qué elegí esta unidad docente? No sé si, creo que es muy personal el elegir una unidad docente u otra, en mi caso fue porque ya estaba trabajando en un centro de salud que era docente de la unidad del Vallebrón, entonces me apetecía cambiar completamente de registro y de todo. Y elegí por eso el clínic, aparte de que la formación me parece potente y hay rotatorios muy fuertes, por ejemplo, pediatría de urgencias la hacemos en Sañan de Déu, o sea, que hay rotatorios bastante potentes. También el tema de las fines de semana, es verdad que, bueno, cuando yo me informé en su día, igual han cambiado cosas con otras unidades docentes, ellos tenían más fines de semana, los residentes, es verdad que en el sueldo también se nota, pero eso ya es como muy personal, es lo que tú quieras ganar y cuánto prefieres disfrutar de tu tiempo libre o no. Entonces creo que esto es muy personal al final. Bueno, lo que no hemos comentado es que cuando son residentes de segundo año tienen la opción de hacer una rotación externa que dura, que es de cuatro semanas, la rotación externa un poco la escogéis vosotros y buscáis vosotros el contacto y bueno, es una opción que mucha gente hará, muchas heredas estáis haciendo. Sí, estamos, de hecho, en mi promoción todas. Y explica un poco lo que ha ido y lo que hace. En este sentido, la unidad docente es muy flexible porque no hay, o sea, donde tú consigas encontrar una rotación externa que sea interesante y que realmente vaya a valer para tu formación, la unidad docente te lo facilita todo e incluso el gestionar los meses en los que te vas a ir a rotar y demás, el mes que te vas a ir a rotar y demás. Este año, justo en mi promoción, nos vemos todas de rotación externa excepto una compañera. Hay dos compañeras que están rotando en cárceles en las Islas Canarias y en Preventiva ahí en las Islas. Otra ha elegido penitenciaria en País Vasco, en Vitoria. Yo, por ejemplo, me voy a la Caña de la Real a Madrid a rotar. Otra compi ha elegido hacer rural en la montaña de aquí de Cataluña, en la zona de la montaña de aquí. Y hay otra compañera que, sin embargo, se ha quedado en Barcelona y eligió otro CAP porque tenían un tipo de población diferente a la que nosotros tenemos, que es la zona del Raval. Entonces, en ese sentido, es verdad que nos han dado mucho margen que haciendo las cosas con tiempo y explicándolas y organizándonos no hemos tenido ningún tipo de problema en ninguna de las otras. ¿Vacaciones y guardias se puede hacer cuando quieras? Vale. Durante... Creo que esto varía un poco en función de los CAPs. La unidad docente tiene tres centros de salud y al final cada uno tiene también un poco su propia organización. Durante R1, las vacaciones, es verdad que no nos coordinamos tanto con las tutoras y de R2 sí que te tienes que coordinar con tu tutora para no coincidir las dos porque hay alguien que tiene que cubrir al final la asistencia. Las guardias, cuando las ofrecen hacer, sí que te coordinas con tu compañera en el centro de salud para ver a cuál de las dos os va bien y al final tú es todo comunicación y yo creo que en esta unidad docente en concreto de eso sobra y al final es todo... No sé, son facilidades. Son todo facilidades en este sentido. Sí, el tema de guardias y vacaciones es esto que ha comentado Carlota, ¿vale? Las guardias, os las organizáis un poco el planning entre las propias residentes, ¿no? Que os dan una propuesta y vosotras decidís cuando hacéis la guardia y a nivel de vacaciones, en principio, cuando suele haber más conflicto puede ser en verano, en R1 no suele haber problema porque es indiferente que las hagas con o sin tu tutora y de R2 normalmente tienes que hacer el espejo con tu tutora. Si tu tutora está de vacaciones, tú tienes que hacer la agenda y cubrir como si dijéramos a la tutora y viceversa, ¿vale? Pero bueno, que todo se habla y todo se puede negociar. ¿Me puntúa siempre que sea público? Vale, esto tenéis que informaros en vuestra correspondiente comunidad autónoma porque hay muchas, no sabría decir cuál, pero por ejemplo yo que soy de Asturias tampoco puntúo allí. Los dos años de la especialidad no puntúan como experiencia laboral, puntúa solo el título de especialidad. Entonces esto creo que sería cada uno ya informarse en su comunidad autónoma. Vale, la formación, tenemos formación telemática antes de empezar la especialidad con los programas informáticos y luego durante la residencia sí que tenemos formación, tenemos, no sé si diría cada mes o cada mes y medio formación teórica que es aprendizaje basado en problemas, que es aplicar teoría basándonos en casos clínicos. Después también tenemos, bueno, nos ofrece también la unidad docente, nos ofrece también muchos congresos, es una unidad docente que fomenta mucho la investigación, entonces sí que estamos bastante con el tema de la investigación actualizados, se nos proponen congresos para llevar el proyecto de investigación que estemos realizando cada una y en este sentido esto. Sí, pero me refiero si a término general esta unidad de... En principio, o sea, no sé si te refieres al título, el título lo otorga el ministerio, entonces es igual en todas las comunidades autónomas, no tiene nada que ver que lo hayas hecho como en una entidad que no llega a ser pública al 100%, sino que es mixta. Pero para el tema de la experiencia laboral de estos dos años, sí que lo tendrías que informar en tu comunidad autónoma, porque no puntúa igual. Pero a nivel de título, el título especialista es igual aquí y en cualquier otra comunidad autónoma porque lo expide el Ministerio de Sanidad. O sea, que en ese sentido da igual que no sea público al 100%. Bueno, es que aquí en Cataluña la sanidad pública funciona un poco diferente, sí que tenemos Ix, pero la concertada funciona igual que la pública, lo que entiendo que el título de especialidad para la bolsa de trabajo es igual para todo el mundo, no hay ningún problema. No sé si tenéis más dudas, me podéis preguntar todo lo que queráis. Yo ya estaba en Barcelona cuando elegí la especialidad, pero por otras compañeras que son de fuera y se vinieron exclusivamente a hacer la especialidad aquí a esta unidad docente, existen muchos grupos en Telegram en función de la comunidad autónoma en la que elijáis la especialidad donde hay gente en la misma situación y entonces os ponéis en contacto para poder el tema de buscar pisos y demás. Puedo decir que acabáis compartiendo casi todas las herramientas residentes piso, por ejemplo, las tres que hay ahora, las tres R1 que hay en las Corts, viven juntas en el mismo piso con una de Borrello o del Cap Borrello o de CapCas, son cuatro y todas comparten. Y después también puedo decir que normalmente ya os vais pasando los contactos y todo esto. ¿Tenéis dudas acerca de, no sé, de la formación, de las rotaciones? ¿Podría repetir todos los CAPS hospitales que se ofertan? Vale, los centros de salud que hay en la unidad docente es Borrello, Casanova y Las Cor, son tres, ¿vale? Luego, el rotatorio de hospital siempre va a ser en el clínico en el hospital Plató y el CUAP siempre es el CUAP de Manso, que es donde hacemos guardias de R2. y luego pues están los diferentes organismos donde rotamos. Está el hospital San Yandedeu para pediatría, el centro de salud mental del adulto que pertenece al clínico y que no está exactamente metido en el clínico pero que está al lado. O sea, la verdad que todas las rotaciones están súper próximas. Entonces, eso sí, se agradece cuando tienes que rotar, por ejemplo, en el centro de salud y te tienes que ir de guardia clínico y es que lo tienes a 10 minutos andando según el centro de salud. O sea, que en ese sentido... Las distancias son cortas. Sí, exacto, eso iba a decir. Aunque el centro que tenemos más apartado es las CAP, las Cores, estás a 15-20 minutos caminando del clínico y las prácticas, la rotación que podéis hacer más lejos es la de San Juan de Déu. Sí, porque el hospital está más apartadito. Pero está cerca del clínico. Pero eso se agradece mucho. Sobre todo para el tema de guardias, cuando tienes que ir de un sitio a otro, el que estén cerca ayuda muchísimo. Tengo que decir también que el equipo que tenemos en los tres centros es un equipo muy humano, que tenemos una... tenemos un bagaje de residentes de muchos años, estamos acostumbrados a trabajar con residentes y bueno, lo que intentamos siempre es que os encontréis a gusto, que os encontréis cómodos, que si tenéis algún problema lo podamos solucionar entre todos y la verdad es que en general prácticamente diría que el 100% de nuestros ex-residentes están muy contentos, muchos de ellos se han quedado a trabajar con nosotros, que os encontraréis muchas especialistas que han hecho la residencia trabajando con nosotros y que bueno, y que esperamos veros pronto con nosotras. El año pasado también fueron ocho, pero sí que han aumentado, no empezaron con tanta... No, no empezamos con tres residentes, uno en cada centro y luego fuimos aumentando poco a poco y ahora somos ocho, ocho residentes cada año. Creo que es súper positivo esto porque por ejemplo en el Ix hay muchos centros de salud que solo tienen una residente por centro de salud. Claro, el tener compañeras que están viviendo lo mismo que tú, que están rotando donde tú, que se conocen la misma dinámica al final ayuda también mucho y yo lo veo, en mi caso preferiría estar en un centro de salud donde sé que hay más residentes de mi mismo año con quien puedo compartir las experiencias, aprendizajes, etcétera, que estar quizá una sola resi en un CAP. Entonces eso, no sé, yo creo que también es a tener en cuenta porque hay muchos centros de salud que solo hay una resi de enfermería por centro de salud. De todas maneras, estáis repartidos en los tres centros pero estáis continuamente en contacto todas las residentes porque hacéis la formación juntos, a veces coincideis en rotaciones, es decir, que estáis continuamente las 16, los 16 residentes en contacto e incluso hacéis mucho contacto también con los de medicina porque también tenéis formación conjunta con ellos. ¿Tenéis alguna duda más de la formación del TFR, de rotaciones externas? Bueno, el TFR que ha comentado Carlota es el trabajo de final de la residencia y la empezáis a hacer en enero, ahí en enero, en primera, en el primer curso hacéis un curso de metodología que os he comentado antes, que lo realiza al técnico de salud que tenemos en el CAPSB y os va tutorizando durante todo el proceso. Nuestra idea es que durante el primer año adelantéis todo lo posible para que en el segundo año solo tengáis que aplicar la parte práctica y no os venga todo junto en último año porque es como más estresante y junto con vuestras tutoras y el técnico de salud y los referentes de cada centro de recerca hacéis el seguimiento este del trabajo de recerca. Es verdad que igual parece un poco estresante cuando tienes que llevar tú sola a un proyecto de investigación porque es un proyecto de investigación fin de residencia cada una pero lo que explica ella es que hay mucho apoyo a nivel de llevarnos como de la mano con el proceso de elaboración etcétera tenemos el técnico de salud luego hay una referente de recerca de investigación en cada uno de los centros de salud entonces hay como mucho acompañamiento que no se te hace tan montaña cuando no tienes quizá tanto conocimiento en investigación como era mi caso que yo no lo había tocado tanto entonces al final vas aprendiendo y tienes mucho soporte hemos tenido trabajos que lo que no valoramos es que hagáis el megatrabajo del siglo sino que aunque sea de pequeño calibre que lo hagáis vosotras que lo realicéis desde el principio y que os sientáis cómoda hay residentes que tienen mucho más perfil de recerca y se meten en trabajos como mucho más elaborados y hay gente que no tiene tanto el perfil y busca cosas más sencillitas lo valoramos todo por igual es un centro que nos gusta mucho la recerca apostamos por ella y bueno intentamos ayudar a todo el mundo ¿alguna duda más? no sé si os ha quedado todo un poco si os hacéis una idea bueno pues espero que os haya servido para aclararos muchas gracias por escucharnos esperamos veros pronto en nuestra unidad docente y nada un saludo un saludo ¿no?